Receta sencilla y para quedar, vamos, estupendamente. Vamos a hacer unos mejillones rellidos. Necesitamos unos mejillones, que lo que vamos a hacer ahora es quitar esta cuerda y se quita de la punta hacia ti. Si lo haríamos al revés, el mejillón cuando se abre ya no estaría pegado a la propia concha. Entonces los voy a limpiar primero y luego continúo. Necesitamos, para hacer una bechamel, un vaso de leche, 30 gramos de harina y 30 de aceite. Aproximadamente serán dos cucharadas soperas de aceite y otras dos de harina. Y necesitamos agua para poner los mejillones a calentar y que se abran. Este agua también lo podemos sustituir por la leche para hacer la bechamel. O ese agua lo vamos a guardar para hacer un arroz o ir preparando la sopa de pesca famosa. Así que vamos poco a poco. Bueno, pues ya le he quitado la cuerda a todos. Así que ahora vamos a ir a la cazuela y las vamos a meter. Bueno, lo vamos a hacer en dos tandas porque son muchos. Así que las pongo a calentar. Un poquito de agua, no llegarán a un vaso. Y dejamos que se vaya abriendo. Según se van abriendo, los vamos sacando. Y mientras los mejillones se van abriendo, yo voy a hacer la bechamel. Bueno, entonces echamos el aceite, como dos cucharadas soperas de aceite, de aceite de girasol, que son 30 gramos. Y 30 gramos de harina, que son otras dos cucharadas más o menos soperas de harina. Y lo vamos mezclando. Lo vamos mezclando. Y mientras vamos a poner el vaso de leche en la cazuela. Cuando la leche esté hirviendo, echaremos esto encima. Si no queréis leche porque os da alergia, porque mil motivos, no usar la leche. Usar un vaso de agua de la cocción de los mejillones, ¿vale? Venga, vamos a ello. Ya veis cómo se van abriendo, pues los voy a ir sacando. Cuando saque todos estos, voy a colar el agua y voy a echar mejillones nuevos y agua nueva. ¿Vale? Importante colarlo porque puede tener adenilla o mil cosas. ¿Veis cómo sale toda la huella? Este agua es un manzar de dioses. La primera tanda de mejillones ya está. Ahora lo que voy a hacer es ir abriéndolos, sacar el que esté más o menos decente, buscar una concha que no esté con mucha piedra, por ejemplo esta. Esta ya veremos. Sacamos este otro. Y cuando tengamos unos cuantos, lo que vamos a hacer es picarlos bien. Y seguimos buscando las conchas que estén más o menos bien. Que no tengan tropiezos ni nada de eso. Y con ellas luego haremos los fines rellenos. Esto lo haremos picadillo y lo echaremos a la bechamel. Y otros cuantos los vamos a guardar junto con caldo para la sopa de pescado que hagamos a navidades. Que ya estamos a puntito. Bueno, pues ya es la tercera tanda de mejillones que he abierto. He ido adelantando. Los he ido abriendo. Abrí así. Y la mejor manera para sacarlo es metiendo la punta. ¿Veis? Que casi no queda aquí nada. Y luego lo que he hecho ha sido. Así. Partirlo en tres cachos. Y trocearlo. Vale. Pues ahora ya solo queda. Que se ponga la leche a hervir. Y encima de la leche pondremos la mezcla de la harina y el aceite. ¿Veis como queda? Vale. Pues vale. Vamos a ello. Podemos apreciar que la leche ya está hirviendo. Y entonces ahora viene el tema. La mezcla de la harina y el aceite de girasol. Yo he hecho de girasol porque la de oliva me parece muy fuerte para la leche a miel. Vamos a rebañar bien, bien. Si os habéis fijado no hemos echado sal en ningún momento. ¿Vale? Bastante sal tienen ya los mejillones. Vale. Y ahora vamos a remover. Nada. Escaso un minuto y cuando ya esté espesándose echaremos los mejillones. ¿Veis que está cogiendo ya un espesor? Bueno. Pues una vez que ha hervido la leche y que hemos echado la mezcla de harina con el aceite de girasol, ha espesado y una vez ha espesado le hemos echado los trocitos de mejillón. Lo hemos tenido aquí 15 minutos. Cada poco tiempo, cada 5 minutos, una cosa así. Le damos unas vueltas. Han pasado los 15 minutos y así ha quedado a la bechamel de mejillón. Y ahora ya solo toca rellenar. Vamos a hacerlo. Cogemos un poquito de la masa y rellenamos el mejillón. Lo podéis rellenar mucho, poco, como veáis. Una vez relleno, lo vamos a poner sobre una bandeja de horno y le pondremos o pan rallado por encima para que se dore, gratinarlo, o una pizquita de mantequilla o incluso si queréis, queso. Yo el queso la verdad es que no me hace mucha gracia con el mejillón, pero bueno, ya sabéis que hay muchos gustos. Bueno, pues voy a ir rellenando toda la placa y vuelo con vosotros. Bueno, ya solo queda un poquito de pan rallado. Ya os digo que podéis echar queso, rallado, mantequilla, lo que queráis. Con esto lo que conseguimos es que se quede gratinado y bonito. ¿Vale? Pues nada. Con esto al horno, a gratinar y en cuanto esté gratinado, esperáis unos segundos y a comer. Yo todavía os haré tigres, que son los mejillones, con salsa de tomate y a ser posible, picantona. Hasta pronto.